Es una narradora excelente, estupenda que está haciendo una labor por escuelas, por diferentes lugares, que es la señora Cristina Rodríguez. Muy buenas noches a la Naranja Crítica. Cristina, ¿cómo te va? Hola, hola, buenas noches. Gracias por traernos la palabra, el don de, yo digo, de una anestesia ante esta pandemia, de tener que sumergirnos a nuevas historias, nuevos universos. Así que, bueno, te agradecemos que estés por primera vez acá en La Naranja Crítica. Es un placer para mí estar, y más en un momento como este, donde uno tiene todas estas ganas de hablar y de comunicarse con otros. Exactamente. ¿Qué nos tenés preparado para el día de hoy, Cristina? Bien. Empezamos con un cuento, entonces. Cuando, mira, ahora vamos a bajar a esta música, te vamos a poner una música más relajadora, más de cajita de música, y te digo, cuando quieras, el aire es tuyo. Cuando quieras, Cristina. Bueno, quiero contarles la historia del oso y el piano. Un oso recorría el bosque y encontró un objeto, raro. Se acercó, lo tocó y trum, un sonido extraño, salió corriendo. Pero al día siguiente, volvió al mismo claro del bosque, y volvió a tocar. Y trum, esta vez no corrió. Al día siguiente, y al otro, y a la semana, y al mes, y al año, el oso siguió acercándose cada tarde, hasta que finalmente aprendió a tocar. Los demás osos se acercaban, y en el bosque había un gran concierto. Cada tarde. El oso soñaba con llevar su música a otros lugares, pero eso era imposible. Tarde a tarde, se conformaba con los aplausos de sus amigos. Hasta que, en una ocasión, una nena y su papá llegaron a ese bosque, y lo escucharon. Y cuando escucharon la música, se acercaron, y le propusieron al oso ir a tocar a otros lugares, para que la gente lo conociera, y tocara en teatros y ante la televisión. Y él, él sintió que su sueño se hacía realidad. Y allá fue, dejando atrás a sus amigos y el bosque. Y tocó, en grandes escenarios, y la gente se ponía de pie para aplaudirlo. Y él, él estaba feliz, sacándose fotos, haciendo notas. Hasta que, una noche, sintió nostalgia del bosque, de sus amigos. Y no lo dudo, al día siguiente dejó la ciudad. Se volvió a su bosque. Pero al llegar, al llegar ya no había nada. No estaba su piano, no estaban sus amigos. Pensó que seguramente todos estarían enojados, y que por eso se habían ido. Pero, un oso gris, apareció detrás de un árbol. Y él le dijo, ¡Ey! Soy yo, volví. Pero el oso salió corriendo. Y él lo corrió detrás. No, soy yo, ¿no me recordás? El oso seguía corriendo. Hasta que, de repente, paró. Y cuando paró, cuando paró, nuestro oso pianista vio, que ahí estaba guardado, su viejo piano, cada una de las notas que le habían hecho en los distintos medios, y hasta algún disco colgando de un árbol. Es que, los amigos, habían dejado todo listo para cuando él volviera. Y ahora, esa misma tarde, el oso dio el mejor de los conciertos. El piano sonó como nunca había sonado. Es que, él, él lo tocaba con el corazón. Y esa música llegaba al corazón de los amigos. Porque, si algo él aprendió, es que los amigos, por más que uno se vaya, se ausente por un tiempo, cuando vuelve, siempre lo están esperando. ¡Qué maravilloso! ¿De quién pertenece esta historia, Cristina? El oso y el piano es de David Lissl. Hermosísima, hermosísima, relato. Cristina, contanos en dónde desarrollás tus actividades como narradora. Bien, yo soy parte de, entre palabras, narración oral, y de Nueve Mujeres Nueve. Nos presentamos en Zona Sur, en Lomas, en el municipio, y en algunos lugares en la zona, distintos espacios. Estamos en Café Alvear, una vez al mes, con Entre Palabras y con nueve mujeres. En el Museo Americanista, el tercer domingo de cada mes. Buenísimo. ¡Qué lindas actividades! Y muchísimas gracias, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, estás invitada cuando quieras venir desde ya. Perfecto. Bueno, si querés hacernos compañía, te quedas tras las 22, que tenemos un montón de cosas lindas para compartir con todos ustedes. Dale, me quedo escuchándolos. Muchas gracias, Cristina. Buena calentera en todo lo posible. Un placer. Un placer. Bueno, ¿qué ha pasado con nosotros? Cristina Rodríguez, no te vayas, que queda mucho acá hasta las 22 horas.